Hola a todos, soy Ian Estrella y hoy vamos a jugar a la de Turbo... No sé, olvídalo, no sé cómo se llama. Quizás... Bueno, no me acuerdo. Bien, o... Quizás... Ahí está. Bueno, creo que... Vamos a jugar a esto, a ver. ¡Oh, Dios mío! Quizás... Mira, mira, con lo que se va. Mira, con lo que se va. ¿Qué leo? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué fue lo que pasó? Quizás... Quizás... A ver, ¿qué me gusta? ¿Y por qué? ¡Pero se chocó ahí! ¿Por qué se chocó? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡No soy yo, mi auto! ¡Ah, bueno! Oigan, ¡ah! Mira, aquí dice... Se parece como Banana Splits. No, no, no. Lo voy a quitar porque se ve feo. Bien. Voy a regresar a... ¿Dónde está el muchacho? ¡Dónde está el muchacho! ¿Qué está pasando? ¡Me chocó el tonto! ¡No! ¡Ah, este me chocó! Mira, a ver. ¿Me chocó? No, no, no. Este no. Tampoco este no. ¡Este! ¡Este sí me chocó! ¡Mira! ¿Ves? ¡Mira! ¡Oh, Dios! ¡Mira! ¡Ahí está mi cabeza! ¡Mira, lo ve! ¡Ahí está mi cabeza! ¡Ahí está! ¡Ya se fue! Chicos, bueno... Comencé en el... Chicos, no sé si ustedes, pero... ¡Tené algo! Sí. Sí. ¡Lento! ¡No! ¡No pueden ser, Dios! ¡Adiós! Bueno, hay que comer... ¡Este! ¡Adiós! 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 ¡Eco! ¡Eco! Ok, ok ¡Oh, ese! Chicos Este, nivel y ya Vamos a ver ¡Hijole, hijole, 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 hijole! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Chicos! Creo que... Espera, ya sé cómo la nave de Star Wars No, pero... ¿Qué se parece a la nave de Star Wars? No sé qué susto es ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Has hecho el rápido! ¡Holá! ¡Hijole! ¡Me la fiesta en mi cara! ¡Me la fiesta en mi cara! ¡Hijole! ¡Hijole, hijole, hijole! ¿Cómo voy a dar? ¿Cómo vas? ¡No! 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 ¡Hijole! ¡Sí me voy! ¡Dios mío! ¡Chicos! No sé si ustedes, pero creo que soy un chiquito. Mira, mi cara se ve como Scooby-Doo. ¿Se cuesta el nivel? Vamos a ver... ¡Este! Muy bien, a la One. ¡Nadie me van a atanar! ¡Soy super! 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 Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Lo siento mucho. Motocicleta. ¡Pura! ¡Jale! ¡Me he quitado la cabeza! ¡Pura! ¡Qué le pasó! ¡Mi voz! ¡Mi cabeza! ¿Dónde está? ¡Ay no! ¿Dónde está? Hay que verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver la cámara. Del vídeo. Alto. Ahí está, ahí está mi cabeza Ahí está, ahí está, ahí está Este es la cabeza, mira Aquí está la cabeza Aquí está mi cabeza Y me mato también Y me mato también Y me mato, a ver Ahí estoy, yo se fui, yo me fui Está más rápido ¡Hijo de mí! ¡Oh my God! ¡Se ve invisible! Muy bien Otro nivel ¡Oh my God! Esto se me va No me van a tener ¡Increíble! ¡Wir sind musun! ¡Van, no! ¡No, no! ¡Ay no! ¡No, no! ¡Encreíble! ¡Ja! ¡Esto me quito el pie! Muy bien Este Creo que voy a jugar este juego Ay Dios mío 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 Uy creo que chicos Chicos No, 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 no... ¡Esto es la idea! ¡Encantate! ¡No! ¡Encantate! ¡No! ¡Encantate! Bueno este y ya acabamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es mio? Diodea lo que piensa creo que esto es de un ah si mi moto bueno chicos espero que les gustaron el video dale a like a suscriptores y dale a la campanita a este video hasta la próxima muy bien adiós